La categoría Sub-23 de los Tuzos, dirigida por Luis Almada, marcha en la sexta posición del certamen con 11 unidades y un partido pendiente tras no disputarse su encuentro ante la franja. El capitán Tadeo Estrada habla sobre su más reciente victoria ante la América. El segundo tiempo y eso es lo que somos. Pues así es el fútbol. La derrota que tuvimos fueron muy contundentes ellos. El partido tuvieron dos llegadas nomás, pero pues así es el fútbol y ya de ahí nos repusimos y hemos trabajado duro. Que nos vengan a apoyar, alentar, que es lo que nos motiva, a ver a la gente aquí lleno, que vengan a motivar a la banda, más que nada.